Bueno, estamos con Jared Nuguse, que está aquí desde Estados Unidos para competir en el Meet-Internacional de Madrid. ¿Cómo se siente? Bueno, no tienes ningún español en el momento. No, no tengo ningún español en el momento. ¿Mario no te enseña nada? No, no realmente. Y creo que si lo has intentado, sería una causa perdida. No estoy bien en picking up nuevas idiomas. ¿Cuál es tu opinas sobre la semana siguiente, sobre esta reunión? ¿Cómo te sientes sobre la carrera? Estoy muy emocionado. Siempre me encanta venir a la carrera en Europa. La primera vez que lo hice en el año pasado. Y yo creo que va a ser una atmósfera muy divertida. He oído que se ha convertido en el año pasado. Creo que va a ser mucha gente aquí y la energía va a estar allí. Hay mucha gran competencia, especialmente mi compañero Mario. Así que va a ser muy divertido en el año pasado. Así que va a ser muy divertido en el año pasado. Antes de volver a entrenar un poco. ¿Cómo vas a seguir el nuevo mundo de la carrera? No, no. No, probablemente no. No quiero venir. Creo que vamos a ir con el objetivo de la carrera. Pero vamos a ver lo que mi coach dice. Después de hablar con él. Lo que nos vamos a hacer. Pero creo que, si es el mismo carrera en el mismo día. Pero, si es el mismo carrera en el mismo día, puede suceder. Creo que es más sobre el carrera del mejor y competir lo que podemos. Lo que podemos hacer, y lo que podemos correr lo que podemos hacer. Lo que son las buenas ideas. ¿Crees que ya sabes que Inga Bristain no está en carrera? ¿Cómo te sientes sobre eso? Es su opción, obviamente. Él coge lo que quiere. Estoy seguro que vamos a coger a algún momento, en las ligas de Diamond o en la temporada. No estoy en un rato para cogerlo, pero estaré muy emocionado cuando obtengo la oportunidad. La última pregunta. ¿Cómo es entrenar con Mario? Tiene un corazón español. ¿Cómo te sientes sobre eso? Sí, Mario es genial. Me encanta Mario. Estamos juntos en la misma casa, así que nos vemos mucho. Creo que es muy organizado, y yo no soy. Si vemos en el hotel, mi es un problema, y mi es un problema. Pero Mario es un buen personaje para que me apoye a ser el mejor que pueda ser. He es genial en long runs y otros tipos de ejercicios. Así que estoy tratando de seguir con él a ciertas veces, y él está tratando de seguir con él a otras veces. Así que creo que nos balanceamos muy bien. Pero sí, es muy divertido tenerlo aquí. Estoy muy emocionado de ver cómo creemos como profesionales. Muchas gracias por su trabajo, por su atención, y la mejor suerte para ti en la semana. Muchas gracias. No problem. Gracias. Gracias. Gracias.